Ahora si, a gozar con el Bipiripao, favor Y yo soy el Bipiripao, aunque no soy muy cariño Ha de ser por mi sabor, mi chiquita que me dice en tu guayabita Y yo soy el Bipiripao, aunque no soy muy cariño Ha de ser por mi sabor, mi chiquita que me dice en tu guayabita Y me dice en la guayaba, Bipiripao, me dice en la guayaba Bipiripao, que me siguen las mujeres, Bipiripao, soy el hombre que las quiere Bipiripao, 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 Bipiripao Por la eco de Chapa, tu sabor Y yo no tengo carro de la, mucho menos cuenta en el banco Solo tengo un bolpague y lo compré para ti Yo no tengo carro de la, mucho menos cuenta en el banco Solo tengo un bolpague y lo compré para ti Y me dice en la guayaba, Bipiripao, me dice en la guayaba Bipiripao, que me siguen las mujeres, Bipiripao, soy el hombre que las quiere Bipiripao Y me dice en la guayaba, Bipiripao, que me siguen las mujeres, Bipiripao Y me dice en la guayaba, Bipiripao, que me siguen las mujeres, Bipiripao Bipiripao, que me siguen las mujeres, Bipiripao, que me siguen las mujeres, Bipiripao Y el hombre que las tiene Y adiós